Sí, la verdad que sí. Necesitábamos ganar y hoy hemos tenido la fortuna que creo que nos ha faltado en otros partidos. Y hemos conseguido una victoria muy importante y sobre todo muy sufrida y muy trabajada. Pues sí, la verdad, esperemos que sea así. La verdad que hoy era un partido muy importante. El partido se ha notado en los dos equipos el exceso de nervios y el exceso de responsabilidad. Y yo puedo decir que el fútbol con el rival no está siendo justo. Y hoy el rival no ha hecho tanto para que se diga 0-2. Y bueno, yo creo que ha sido un partido mucho más igualado de lo que dice el resultado. También te puedo decir que nosotros también hemos tenido bastantes ocasiones de gol, tanto en la primera como en la segunda. Y la suerte al final ha caído de nuestro lado como otros días ha caído en el lado contrario. Pues te digo la verdad, en la primera parte hemos tenido muchos problemas. Pero bueno, todo se solventa con voluntad. Y te puedo repetir, te vuelvo a repetir, que el equipo está demasiado tensionado. Y esto se ha notado en el campo en muchas imprecisiones y en muchas situaciones que normalmente hace un mes y pico jugábamos muy bien a esto. Y ahora pues tenemos que recuperar sobre todo la autoconfianza y la autoestima en uno mismo. Es que vamos a ver, es que estamos hablando del Córdoba. El año pasado jugó Liguilla de Ascenso. Yo le tengo un respeto tremendo a todos los equipos, pero el Córdoba, bueno, es un grande de esta categoría. Hace dos años o tres subió a primera división y eso no lo consigue cualquier equipo. Y lo único que ahora, bueno, el rival está pasando momentos malos porque no es fácil jugar al fútbol con el ambiente que se respira alrededor del equipo. Es complicado, pero como equipo ya te vuelvo a decir que el fútbol no está siendo todo lo justo que debería de ser.